Y también le comento, hay avances importantes y proyecciones que presentó la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros en su tercer informe de gobierno y destacan magistrados precisamente estos avances. ¿Qué es la gobernadora? Creo que ha habido avances importantes, detallada la información que dio la señora gobernadora, en este caso felicitarla por la aportación que ha habido para Tlaxcala y desde luego por la infraestructura que es un dato importante que nos revela. Creo que de las cuestiones prioritarias, no por atender. La magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Fania Amador Montes, se mostró sorprendida por los logros alcanzados por la mandataria Lorena Cuellar Cisneros en tres años. Me quedo gratamente sorprendida por todo el trabajo que hizo nuestra gobernadora en favor del Estado. Sin duda, reconocer esta ardua labor que hizo y gratamente sorprendida por tanto realizado en este año de gobierno. Y la mandataria estatal Lorena Cuellar Cisneros destacó la colaboración entre el gobierno estatal y los organismos autónomos durante la presentación de su tercer informe de gobierno. En este contexto, los representantes de dichos organismos expresaron su agradecimiento por la colaboración recibida para garantizar la transparencia y el respeto a los derechos de las personas. Este ejercicio de rendición de informe, pues uno es ejercicio de rendición de cuentas, de transparencia, que la sociedad tlaxcalteca siempre está pendiente por conocer precisamente esas acciones, ese trabajo, el presupuesto ejercido por parte de nuestra gobernadora. Entonces, realizar este tipo de ejercicios, pues genera esa confianza con la ciudadanía, la certeza de que realmente se está trabajando. Mi reconocimiento nuevamente para nuestra gobernadora. Este informe da cuenta a la ciudadanía, yo creo que es el mejor juez, ha dado cuenta a la ciudadana gobernadora de todas las obras que ha realizado a lo largo de su gestión, está a mitad del encargo y bueno, ha hecho la proyección igual de las obras que van a ejecutar. Entonces, yo creo que haciendo un análisis, la ciudadanía es el mejor juez y bueno, pues ha dado un análisis de los rubros fundamentales, han sido los rubros de salud, el reconocimiento y la ciudadanía es la que es el mejor juez para este informe de gobierno. Quiero reconocer el trabajo que viene haciendo la gobernadora, porque ciertamente ha sido líder en impulsar proyectos que benefician a las niñas, niños, adolescentes, para empoderar a las mujeres y otros programas que vienen a fortalecer el reconocimiento de los derechos. Entonces, creo que en este informe vamos a confirmar lo que venimos viendo en el transcurso de este año, en este trabajo que viene haciendo. Gracias por ver el video.